Muy bienvenidos queridos amigos, estamos en la cápsula número 8 y hoy día vamos a practicar los ejercicios, hemos aprendido 8 ejercicios y lo vamos a practicar como deben practicarse en una secuencia continua, en forma tranquila y relajada, manteniendo la respiración que corresponde. Entonces, 6 veces cada uno. Posición de inicio, separando los pies, relajo, respiro profundo y antes vamos a hacer un poquito igualmente de rebote. Sentimos las articulaciones, llevamos la atención al interior de las articulaciones, percibimos cómo están. Y vamos bajando la intensidad. Y respiramos, lento y profundo. Exhalamos. Inhalamos, respiración abdominal. Exhalamos. Despertando Chi. Abriendo el pecho y el corazón. Siempre manteniendo la atención al interior. Despertando Chi. 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 Vis I. Gracias. Separando las nubes. Gracias. Vuelo del cisne. 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 Vuelo del cisne.